hola hola chicos chicas bienvenidas de nuevo a un vídeo más en esta ocasión les voy a estar enseñando a hacer estos aretitos que quedan en esta figura de rombo y están hechos utilizando la puntada peyote y también haciendo disminuciones así que espero que les guste que les sirva este vídeo si quieren ver el diagrama del diseño se los dejo siempre en mi instagram y antes de continuar no olviden por favor suscribirse al canal y activar las notificaciones y bueno sin más vamos a comenzar con este vídeo voy a estar utilizando estos cuatro colores de delicas o miyuki en el número 11-0 también pueden utilizar mostacillas y estoy utilizando un color bronce un blanco un amarillo y un turquesa siempre me preguntan el código de estos delicas y como pueden ver este no tiene algunos tienen y otros no no sé por qué como por ejemplo este bronce no tiene este blanco si tiene es este el amarillo es este y el turquesa es este también voy a estar utilizando este hilo de nylon en este color como dorado color oro el hilo es en la talla d y es de la marca vida lune y este hilo yo lo compré en la tienda michael's estas son las agujas que voy a estar utilizando pueden utilizar cualquiera de estos tres números una número 10 11 o 12 ya que el hilo que voy a estar utilizando es bastante delgado y estas agujas las compré en la tienda walmart voy a utilizar una del número 12 también voy a estar utilizando estos aretes tipo anzuelo estos los compré también en walmart y también voy a estar utilizando estos jumping rings de 4 milímetros estos los compré en hobby lobby como siempre comienzo colocando el hilo aquí yo ya se lo coloqué simplemente lo ensartamos como les digo es un hilo muy delgado no van a batallar para ensartarlo y estuve colocando un metro y medio de hilo ahora para comenzar voy a estar colocando una mostacilla esta me va a servir como un stopper es para detener las delicas la paso por mi hilo hasta casi el final dejo un poquito de hilo al final y aquí regreso mi aguja de atrás hacia adelante en esta mostacilla pasándola dos veces ahora voy a tomar dos delicas en el tono bronce las paso por el hilo y aquí paso mi aguja en esta delica de atrás hacia adelante así ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas cinco en el color blanco una turquesa una amarilla una turquesa dos blancas dos bronce cuatro blancas dos bronce una turquesa dos bronce dos blancas y dos bronce las llevo por el hilo hasta donde tengo mis otras delicas así aquí voy a dejar estas dos en el tono bronce y regreso mi aguja aquí en esta blanca acomodo estas delicas bronce y jalo el hilo ahora voy a estar trabajando con la puntada peyote voy a ir dejando una delica y tomando la siguiente aquí voy a tomar una blanca dejo esta blanca y paso mi aguja en la bronce ahora tomo una bronce dejo una bronce y paso en esta turquesa una bronce dejo una bronce y paso en la siguiente tomo el color blanco y coloco dos dejamos una delica pasamos en la siguiente ahora tomo una bronce dejo una bronce y paso en la siguiente ahora tomo una bronce dejo una bronce y paso en la siguiente una turquesa dejo una delica y paso en la siguiente una turquesa dejo una delica y paso en la siguiente tomo otra turquesa dejo una y paso mi aguja en la siguiente ahora tomo el blanco y coloco dos dejo una delica y paso en la siguiente tomo la segunda delica y paso en la siguiente tomo la segunda delica dejo una y paso mi aguja en la siguiente y así terminamos la vuelta ahora aquí pueden ver que mi hilo pasa hacia arriba en esta delica de este lado lo que hago es regresar hacia abajo pasando aquí en esta y jalo el hilo y así terminó esta primera vuelta ahora voy a voltear así y voy a quitar esta mostacilla que coloque aquí al principio ahora aquí voy a tomar otra delica en el tono bronce esta la paso por el hilo la acomodo aquí paso mi aguja aquí hacia abajo por fuera de la delica el hilo va a pasar por fuera paso mi aguja de este lado en esta voy a pasar mi aguja dentro de la delica y voy a pasar mi aguja de regreso por aquí pasando por fuera de la delica así nos debe quedar así aquí el hilo se va a notar por fuera de esta última delica les recomiendo que utilicen un hilo que sea del mismo color a las delicas que están utilizando en el borde ahora aquí voy a voltear mi trabajo así para que pueda trabajar del lado derecho y aquí voy a comenzar colocando una bronce tomo el color blanco voy a colocar dos una turquesa dos blancas dos en el tono bronce una blanca una bronce una blanca una bronce aquí tomo otra bronce y esta bronce sería la que va a quedar en el pico igual que la de abajo pero esta que voy a colocar aquí arriba la voy a dejar acostada sobre estas dos porque aquí es donde voy a hacer mi argollita para colocar mi arete así que voy a tomar esta y paso mi aguja hacia abajo en esta delica la acomodo así y regreso la aguja para arriba en esta paso aquí de nuevo en esta delica que quedó aquí en la punta y aquí de una vez voy a hacer mi argollita porque todas las vueltas van a ser disminuciones de los dos lados así que de una vez voy a hacer la argollita para colocar aquí mi arete voy a tomar 5 delicas en el tono bronce paso mi aguja aquí voy a pasar mi aguja con el hilo una vez más no hay que jalar mucho el hilo aquí para que la argollita no quede muy cerrada y que las delicas queden amontonadas si ven que está un poquito amontonado jalen con su aguja el hilo para que se abra un poquito ahora voy a pasar mi aguja hacia abajo aquí para continuar con la vuelta volteo mi trabajo así para trabajar del lado derecho y aquí de nuevo tomo una en el tono bronce una blanca una bronce una blanca es importante que jalen bien su hilo para que su pieza quede firme para que no se esté doblando tomo el bronce coloco 2 ahora tomo el blanco coloco 2 coloco 2 una turquesa dos blancas una bronce así terminamos la vuelta ahora paso mi aguja hacia acá por estas dos delicas y voy a voltear mi trabajo de nuevo para que me quede en el lado derecho aquí voy a continuar tomando una bronce ahora tomo el blanco y coloco 3 una bronce una blanca una bronce tres blancas una bronce así termino esta vuelta y ahora voy a ir trabajando solo de este lado así que voy a pasar mi hilo hacia acá pasando hacia abajo por dos delicas y paso una paso una hacia arriba y una hacia abajo ahora tomo una bronce una blanca una blanca dos bronce una blanca dos bronce dos blancas dos blancas una bronce una bronce una bronce una bronce de nuevo voy a hacer disminución con el hilo paso mi aguja a un lado mi hilo está en esta tomo la que está a un lado y paso mi aguja hacia arriba por dos delicas pongo el dedo para evitar que el hilo se enrede tomo una delica hacia abajo y una hacia arriba vuelvo a tomar una bronce dos blancas una amarilla dos blancas dos blancas una bronce dos blancas dos blancas dos blancas una bronce dos blancas ahora de nuevo hago la disminución pasando mi aguja hacia abajo por dos délicas y pongo aquí el dedo para evitar que el hilo se enrede al jalarlo paso por una délica hacia arriba y una délica hacia abajo y aquí de nuevo tomo el bronce, coloco dos una blanca una turquesa dos bronce una blanca una bronce de nuevo voy a hacer disminución con el hilo pasando hacia arriba la aguja por dos délicas una délica hacia abajo y una hacia arriba ahora tomo una bronce una blanca una bronce dos turquesa dos turquesa una blanca una bronce aquí de nuevo hago la disminución con el hilo una bronce una bronce una bronce una blanca una amarilla una amarilla una amarilla dos blancas una bronce una bronce una bronce una bronce una amarilla una amarilla una amarilla una amarilla dos turquesa dos turquesa y otros azote dos rosas y dos geladas y dos palaces y dos amarillos y dos amarillas y dos olores Una bronce. Una bronce. Una turquesa. Una blanca. Una bronce. Una bronce. Aquí hago la disminución con mi hilo. Una bronce. Una blanca. Una bronce. Y aquí de nuevo hago mi disminución. De nuevo tomo el bronce. Coloco dos. De nuevo hago la disminución aquí con el hilo. Y aquí de nuevo tomo una bronce. Y así ya quedarían terminadas todas las disminuciones que necesitamos de este lado. Ahora voy a llevar mi hilo hacia acá. Y lo voy a dejar así hacia abajo en esta delica bronce. Para continuar con la siguiente parte de nuestro arete. Así que esto lo voy a hacer fuera de cámara. Voy a ir subiendo mi hilo hasta acá. Pasándolo hacia abajo en esta delica bronce. Aquí ya tengo mi hilo en esta delica. Ahora ya voy a continuar con mi trabajo. Tomo una bronce. Tomo el blanco y coloco tres. Una bronce. Una bronce. Una blanca. Una bronce. Tres blancas. Aquí hago mi disminución con el hilo. Tres blancas. Y ya voy a trabajar. Una bronce. dos blancas dos bronce una blanca dos bronce una blanca una bronce aquí vuelvo a hacer la disminución con el hilo una bronce una blanca una bronce dos blanques una amarilla dos blancas una bronce hago la disminución con el hilo una bronce una bronce una blanca dos bronce dos bronce una turquesa una blanca dos bronce dos bronce dos bronce dos bronce dos bronce Gracias. Una bronce, una blanca, dos turquesa, una bronce, una blanca, una bronce, hago la disminución con el hilo, una bronce, dos blancas, una amarilla, una blanca, una bronce, de nuevo hago la disminución, una bronce, dos turquesa, dos turquesa, una blanca, una bronce, y aquí de nuevo hago la disminución con el hilo, una bronce, una blanca, una turquesa, una bronce, y aquí hago de nuevo la disminución, y aquí hago de nuevo la disminución con el hilo, una blanca, una bronce, hago de nuevo la disminución con el hilo, 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 2 bronce. Disminución con el hilo. Una bronce. Y así queda completamente terminada esta pieza. Ahora hay que esconder estos dos hilos, tanto este que dejé al principio como el que acabo de dejar aquí. Lo pueden hacer pasándolo entre algunas de las hélicas hacia acá, alejándose del final, tanto de aquí como de aquí. Esta la pueden llevar hacia arriba y este lo pueden llevar hacia acá. Simplemente hay que alejarse del final, no es nada complicado. Así que esto lo voy a hacer fuera de cámara y ahorita regreso para terminarlos. Ya le escondí los hilos, así es como queda terminada. Ahora voy a estar tomando mi arete de tipo anzuelo y también esta argollita. Voy a tomar la argollita utilizando unas pinzas. Y con esta lo voy a abrir. Ahora tomo el arete y paso esta argollita aquí, en esta otra argollita que hice con delicas. Tomo el arete y lo paso aquí también. Y ahora cierro utilizando las dos pinzas. Y bueno chicas, así ya quedan terminados estos aretes. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver el diagrama se los dejo en mi Instagram. Y bueno chicas, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos muy muy pronto en otro video. Bye! Bye! Bye!